¿Será que te llevaste algo de mí el día que partiste? ¿Será que estaba acostumbrado a ti por lo que yo estoy triste? ¿Será porque la noche es larga? ¿Será porque la noche es fría? ¿Por lo que estoy desvelado? ¿Por lo que estoy desvelado? ¿Será porque te he dado todo y yo no me quedé con nada? ¿Será porque yo puse el alma en ti? ¿Será y tú jamás te enamoraste de mí? ¿Y tú jamás te enamoraste de mí? ¿Será seguramente por eso por lo que ahora estoy triste? Por lo que ahora estoy triste Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Será que te llevaste algo De mí el día que partiste Será que estaba acostumbrado A ti por lo que yo estoy triste Será que te llevaste algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!